Ah, no. Pará, eso es entrada flower board. Hola, yo soy Valen. Yo soy Sofía. Hoy tenemos una reacción muy, 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 muy pedida en Instagram, pero a otro nivel de pedida en Instagram. Nuestra gente mexicana nos está trayendo algunas cosas que son muy fuertes, lo tengo que decir. Sí, contenido de calidad. Y ya que dijiste eso, te voy a dejar acá una tarjetita para que vayas a ver las apariciones. Eso. Las reacciones de las apariciones en México. Sí, bueno, arrancamos hoy con el juego de las llaves. ¿En qué consiste el juego de las llaves? Bueno, en realidad no te voy a contar ya, pero sí te voy a contar que la pareja son Adriana y Siena. Adriana. Adriana. Siedrana. Siedreana. Adriana. Adriana. Me gusta, Adriana. Hoy tenemos a Adriana, que son dos hermosísimas que ya les voy a ir contando un poquito de la historia. Pero antes, suscríbete al canal, prende la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subimos un nuevo video. La tenés que activar en el celular si es que no te llegan las notificaciones. Y después, por otro lado, tenés las membresías que nos ayudan un montón a poder seguir generando contenido de calidad para vos. Y si te gusta y podés, nos ayuda muchísimo. Sí. El contenido va a seguir siendo siempre gratuito, pero está buenísimo. Y tenés algunas cositas, buenas sorpresitas que te vamos dando en la membresía. Y si no, por favor, compartí, comenta, haz lo que quieras, ponen un like. Siempre nos ayudamos. El like ayuda mucho. Muchísimo. Bueno, y aquí vamos con la historia, el juego de las llaves. Te voy a contar un poquito para que entiendas, mi amor. Sí, por favor. Vamos a estar reaccionando. Sé que es bastante complejo, así que tómate tu tiempo, respirá. Pero viste que yo siempre con mi mente haciendo como... Sí, sí, sí. Acá estoy pensando, pensando, pensando. Sí, pero es complejo. Porque cosas que yo tengo ADD, entonces como que me pierdo un pitufo a la vez. Sí, pero yo te voy a ir contando. Entonces, la cosa es así. El juego de las llaves son cuatro parejas. Hay dos amigos de la secundaria, mujer y hombre. O sea, una de ellas es Adriana, ¿ok? Que se conocen, bueno, desde antes. Y están en una situación. Y viene Siena, que es la mujer del amigo de Adriana de toda la vida. O sea, como que es la mujer de su amigo. Y propone el juego de las llaves, que consiste en cambiar libremente de parejas a nivel sexual. ¿Con cualquiera de los cuatro puede? Cualquiera, todo jugando a las cuatro parejas. Madre de Deus. Todo jugando entre ellos. Por supuesto, empiezan a suceder un montón de cosas, ideas y vueltas. Hay temas de orientaciones, sexo afectivos. Bueno, tampoco nos vamos a meter tanto en eso. Pero sí contarles que vamos a estar reaccionando la segunda temporada. Porque ahí es cuando se empieza a desarrollar un poquito más la historia de Adriana y Siena. Y que si la quieren ver completa, para no spoilear, vayan a Amazon Prime a verla. Completita. Exacto. ¿Sí? Allí vamos. One hour later. Guapa. Divina. Divina. Hola. Hola. ¿Cómo ves? ¿Cómo veo? ¿Qué ves? ¿Se está preparando? ¿Qué? ¡Yo me muero si te veo preparándote para irte con otra llave! ¿Por qué? No, ¿por qué? Pero si se jugó a la llave, lo propuso Siena. Está bien. A mí me parece que está bien. Bueno, déjame en los comentarios vos qué opinas. ¿Dejarías vos que jueguen a la llave con tu pareja? Pará, ¿no es su pareja? Bueno, no importa, pero le gusta. No, bueno. Qué tóxica, pa. Te ves bien, pero... Pero mucha t*** también. No, a ver, vamos a quitar ese saco. Ok. Se le ve el entreteto. Se le ve todo. Hablemos del entreteto. Se le ve todo. Sí. ¿Cómo mira? Sí. Mucho mejor. ¿Sí? Sí, te ves guapísima. Ay, ok, qué nervios. Ok. ¿Qué nervios le dijo? ¿Qué nervios? Ay, qué horror esto. No me está gustando. ¿Ya no te está gustando? No. A un restaurante de estos de Polanquito. No sé, no me acuerdo el nombre. Tengo que... Tengo que checar. Cualquier cosa me llamas. Ay, qué bien. Sí, obvio. Está bien. No lo conoce. No lo conoce. ¿Esto no es una cita X? Una cita X. Si el güey no se parece al de su foto de perfil, no te asustes. Ay, le está tirando igual, tipo, bueno. Pero es como medio sabido. Todavía no se sabe. Es sabido eso, que puede fallar la foto de perfil. Siempre puede fallar, sí, obvio. ¿Te pasó? No. ¿Te falló la foto de perfil? La tuya no falló. Tranquila. No todos mienten. Ay, qué mona. Ay, mira cómo la miras. Voy a desplegarte algo. Esta parte yo ya la vi. Desviértete. Perdón. Ya me encanta. El beso erróneo me encanta. Impresionante. Como la miras. Le diría, y no tenés ganas de... No vayas. No vayas. No vayas. Quédate conmé. Con el entreteto. Mi amor. Sí. No. Próxima escena, Adriana vuelve muy, muy enojada en la cita, porque el tipo como que... ¿Viste a esos chabones que explican tipo mansplaining todo eso? Ajá. Bueno, básicamente pasa eso, se enoja, vuelve y acá va a haber una propuesta no tan decente. De novios en un día, imagínate. ¿Cómo te fue, guapa? Horrible. Horrible. Es que era un... Ahí lo tenés. Un beso, te lo juro. Si esto es lo que me espera en cada cita, yo prefiero quedarme soltera y en mi casa encerrada por... La vida es corta, se te torta. 100%. Esto de mi vida, de verdad. Lo que pasa es que Adriana siempre vivió en una burbuja. Se los juro. ¿Cuál sería la burbuja? Que este cabrón era un machista, sexista, que lo único que quería era enseñarme cómo funciona. Ay, no lo soporto. Son los que más bronca te dan a vos. Yo bostezo, tengo una autodefensa que cuando hay hombres que hablan mucho tiempo empiezo a bostezar. Y empiezo a bostezar y no puedo parar de bostezar. Terrible. Es un problema que tengo. Esto del orgasmo femenino, hazme el favor. Ya, relájate, Adriana. Mira, este fin de semana va a haber un... Yo te gasto esta pregunta. ¿Cómo hacen los hombres para querer explicarte sobre el orgasmo femenino? No sé. Por ahí, tuvieron caso. ¿Por ahí qué? Tuvieron cachucha en su otra vida. No sé, qué sé yo. ¿Se acuerdan de sus otras vidas? No sé. No hay chance. No hay chance de que... Si no es que... Te quiero explicar sobre el orgasmo femenino. Un juego de las llaves. ¿Por qué no vienes con nosotras? A ver, Siena, mi vida se destruyó por un juego de las llaves. ¿Qué no es...? Ah... Está faltando información. No, básicamente lo que pasó fue que ella se termina separando por el juego de las llaves. Y como que la culpa, Siena, por eso. Porque Siena fue la que lo propuso. ¿Estás viendo? A ver, entonces no tienes nada que perder. Ven acá. Mira, ven. Ok, ella es la amiga, la dueña de la casa donde viven. Es lo más. Qué linda casa la amiga. Sí, bueno, porque le va muy bien económicamente. Y la zapapacha. Te encanta. Tómate un minito. El mejor sexo... Ay, va a arrancar, escuchen. Es el que no tiene condiciones. Solo coges, te desestresas y listo. ¡Qué reina! La amo. Me encanta la señora. La amo. Tiene mucho arte en lo que dice. La amamos. Creo que es momento de empezar a descubrir quién realmente eres tú. Y a ver qué es lo que te gusta. Adriana, te veo dubitativa. Un momento, es tu momento. Adriana, mira. Está dubitativa, Adriana. Está pensándola. Sí, 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 sí. Bueno, sí, pero no tengo pareja, así que estás fácil. ¿Y qué tiene que ver? Ella va a ir. Vienes conmigo. Quien te toca a ti, me toca a mí. Y vas a tener tu primer trío. ¡Chanfle! Amamos. ¿Y yo qué? Bueno, donde comen tres, comen cuatro. Pero sola no. Ay, la amo. No se lo quiere perder. Obvio, está bien. Vas a ir, mi reina. Ándale, a mí no te ama. Amo a esta actriz. Salud. Y allá van. Y amo que México esté mostrando esto de las mujeres. Me encanta. Me encanta, me encanta. Sexualidad femenina, mi amor. Más vale, sí. A disfrutar. Claro que sí. Sí, porque yo cuando vivía allá eran súper conservadores. Y los hombres tenían derecho. Y estaba implícito que tenían doble vida. Y ellas no podían. En casita. Qué desastre. No, un desastre. ¿Dónde van al juego de las llaves? El juego que invita. ¿El juego de las llaves? Sí, se van. ¿Dónde se van a cuchicuchear entre muchos? Pará. Y acá se encuentran con Guillermo. Que va a generar un montón de problemas a futuro Guillermo. Pero principalmente... Se llama como tu papá. ¿Qué tiene? William. Pobre mi papá. No lo metas a mi papá. Venimos en combo. Qué jo. Estoy viendo un señorito en cuerinas atrás. Sí, pero no, no es Guillermo. ¿De quién son estas llaves? Pará. O sea, el juego consiste en agarrar la llave del auto del que es y decir de quién es. Sí. Y te vas al sobre. Yo voy a elegir un auto de alta gama, escúchame. Por lo menos. Ay, qué ridícula lo que estás diciendo. Por Dios. ¿De quién son? Hey. ¿Son tu jazz? Y... ¡Ey! ¿De quién son las llaves? Desesperada por las llaves esta. ¡No las llaves, chicos! Son mías. No. Pará. Eso es entrada Flower Boy. Este es William. Eso es entrada Flower Boy. Ese giro... No, es entrada Flower Boy. Dejate joder. Sí, mal. Falta como pétalos. Le faltan la flor en los dientes. Sí, le faltan como pétalos caer por los costados. ¿Vos decís qué tanto? Me gusta mucho más la otra chica que Guillermo. Esa entrada es dubita, tía. Sí, Ana es mucho más linda que Guillermo. Sí. Bueno, tiene linda sonrisa William. Pero caricaturesco. Ay, no me gusta esto a mí, ¿eh? Sí, Ana. Me gusta. Te doy un chupón y después te digo mi nombre. Me encanta. Guillermo. Mucho gusto. Adrián. Hola. Hola. Amigo, vas a comer de lo lindo. Tenés suerte, amigo. Tenés suerte. ¿Los dos? ¿Sabían que según las estadísticas, la fantasía no... ¿De dónde es él? ¿Qué piloto vas a decir? A ver, ya estoy bostezando, mirá. ¿De dónde es él? Pero uno de los hombres es tratando mujeres. No, no, no. Esto es muy, muy ridículo. Eso es el con dos mujeres. Pero pará, esto es bastante patriarcal y bastante ridículo. O sea, lo estamos mostrando porque realmente nos pidieron que reaccionemos a esto. Pero no da... Es que para mí va a quedar siendo flower, wey. Se hace el... ¿Vos decís? Esperemos. Y después va a aparecer... Le van a hacer con la patita hacia el costado y ya van a estar trenzadas. Mirá, no te quiero... Dejame en los comentarios si pensás hasta este minuto del video que opinás igual que yo. No te quiero ilusionar. ¿Chilena? Tu primera vez con un chileno. Te mete ya que me toques la cara, bebé. No me está gustando. Mordo el dedo y te lo escupo en la cara. No me gusta mucho esto. Lo digo por lo de las estadísticas. Es muy verdad. No me gusta, te digo, no me gusta. Pues qué lindo ser parte de tu fantasía. ¿Nos vamos? ¿Vamos? Bueno, cien a esta nota. ¡Y le mira el or! ¡Ya va el tan obvio! ¿Tenés que ser? ¡Ori! ¿Por qué la agarras así? ¿Te das cuenta por qué estamos con mujeres? ¡Ah! No me tiré. Pero posta, es un montón. No sé. Igual está buena mostrarlo para que nos comenten abajo. No, pero no me gusta que él las agarre como cosas. Y aparte que diga, tipo, la fantasía. Y esto, y esto. ¿Un chileno? ¿Lo que debe tocar un chileno? Es un montón. Mami. ¿Está mal que pensemos así, no? No, somos lesbianas. No. Mi amor, pero no es por ser lesbianas. Siempre he dicho que uno no es su profesión. ¡Ay, qué profundo que sos, Flower Boy! Muchas cosas. Por ejemplo, me acuesto con desconocidos. Empiezo a bostezar. Yo también, no paro. Dale. ¿Cómo te es? Qué interesante, ¿no? Un moderno. Salud. Ok. Disculpa, la de está un poco nerviosa. No, 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 no. Encima Siena como que... ¿Qué vas a disculpar a tu amiga? ¿Por qué? A tu... Aparte le gusta Siena. O sea, no entiendo qué está pasando. Para mí todo es excusa para comerse a tu amiga. Mal. Obvio. Pero no necesitas un chongo para comerte a tu amiga, ¿no, Valentina? Obvio. No, no necesitas un chongo para comerte a tu amiga. Valentina, contá, ¿no, Valentina? No, no necesitas... Sí. Bueno, sí. Luego eso me pasa. No sé. Es mucho por entretenimiento masculino, me parece esto. Por ahora no me está gustando. A mí tampoco me está gustando mucho. Bueno, pero nos pidieron que reaccionemos, así que por algo... Por ahora, pero es mi opinión. O sea, que cuando estoy nerviosa hablo mucho, pero sí hay veces que me quedo perdida. Se le tiró. Se le tiró encima. Hey, mamita, ¿dónde vas? No, 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 no. Mucho, agresiva o no. Estoy dubita, tía. Por ahora no es algo que me entretenga. ¿Por qué? Sí. No, no, no puedo. No, no, yo puedo. Sí, déjala, ya puede. Déjala. Yo puedo ser. No, no, no. Está bien. Está sobrando algo y no sé qué. Él. Dale. No la estoy pasando. Bueno, veamos cómo sigue esta cuestión. Sí, dale. Perfectamente puede no estar él, eh. Tranquilamente. Para mí son dos tortapadas con la excusa de necesitar el chongo para poder estar juntas. Mal. ¿Quién no ha estado ahí? Mal. ¿Quién no ha estado ahí? Eso me gustó, que la berre la carita tranquila, ¿no? Que viste, va a ser, te hacen... Voy a decir, oh my god, no, esto es una lengua de vaca. No, no. Acá estuvo suavecito. Eso es una tarada. Acá estuvo sexy modosito él, me gustó. Tranquilo. Tranquilo. Ahora el placer se lo da ella, ¿no? Tranquilamente, claro. Tengo un poco de miedo de los gemidos. Yo también, mal. Nos van a dar de baja todos, me parece. Los gemidos son un montón. Pero bueno, hacemos todo por vos. Sí, pero podemos ponerle una música. Capaz si no están escuchando gemidos es porque hicimos algo con el sonido. Sí, porque hay mucho gemido. Mucha cosa. Y ya saben que se pone la gorra, el colorado. El colorado se pone la gorra, el colorado con el triangulito. Mal. Claramente está de más él en este momento, pero bueno, dale, sigamos. Siempre está de más. No, 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 esa agarradita de ese beso estuvo muy bien. ¿Te gustó, Guillermo? Estoy arbitrándolo, lo estoy arbitrándolo. ¿Te gustó, Guillermo? William tuvo ese momento. Todo el premio de William. Como el orto, William. Como el orto, sí. Pero ese momentito de William fue muy lindo, dale. Bueno. Bueno. ¡Ay! Ok. Es un grito medio fuerte, ¿no? Yo quiero avisar algo. Quiero decir algo. No gemimos así tanto. O sea, sí. Una gime. Esto está hecho por hombres. Averigúenme si el director es hombre. Estoy segura de que sí. Hubo un grito muy fuerte. No sé qué pasó ahí, no sé. Se desgarró. Se le desgarró el muslo. Algo pasó en ese movimiento. No sé qué pasó. O sea, solo lo que puedo decir es. Pasa este trío que me gusta, que bueno, por lo menos rescataste un momento de Guillermo. Guillermo estuvo muy modosito. Me gustó ese momento sexy de Guillermo, el único. Bueno, bien. Sí. A mí no rescato nada de Guillermo. Nada rescato de Guillermo. Pobre William. Hola. Hola. Buenos días. Ahí viene el after. El after party. ¿Cómo estás? Ay, muy bien. Acá, cómo. Pero cómele la boca. Casi le comiste la chunchuna a Villafaña. Pero escúchame, mi amor. Qué linda la iluminación. Divina. No, la imagen. Sí, sí, para tener en cuenta para cuando hagamos nuestra ficción. Nuestra ficción. El tu primer trío. Genial. Muy bien. Le encantó. No mames. Hay que celebrar el fin de tu entrenamiento. Ajá. Ajá. Es medio sugar mami la amiga. Es un poco mucho. Es medio sugar mami, ¿no? Un poco mucho, ¿no? Es como un poco... Un poco mucho. Pero hay que hacer algo tranquilo, ¿no? Sin citas y esas cosas. Sí, una cenita tuya. Ajá. Ok. Tomá. Me está gustando la sugar mami. Va. Perfecto. Bueno, yo compro la botella de vino, ¿ok? No, yo la compro. Yo me ocupo. Va. Va. Piqui. Bonito día. Igual. Decía que era mi celular. Y, bueno. Quiero, le dijo. La madre, ¿verdad quién es para usted? Bueno. ¿Qué? Acá, bueno. Este fue el momento en el cual como que medio que le propone una citita. Una celebración. Una celebración. ¿Y ahora? ¡Siena! ¿Es ella? Pará, es así. ¿Es el aparicio? Siena. Siena le habla. No, ¿qué aparicio? Me parece que es la actriz de aparicio. No, amor. Escuchá. Siena va a buscar a Adriana al trabajo. Y, básicamente, después de toda la cita, bueno, Siena estuvo cocinando cosas muy bonitas. No me cuentes, quiero verlo. No. Bueno, y llega y mira ahí pasa esto. La va a buscar al trabajo para su cita. Porque ella está muy enganchada. Guau, qué gusto verte. Estás hermosa. Tú estás guapísima. Ay. Ay, no. Qué gusto, de verdad. Cuéntame. Cuéntamelo todo. ¿Qué haces por acá? Claro. O sea, la otra, mira esto. Que andaba de paseo y como quedé de cenar con Adriana, pensé que nos podríamos ir juntas a la casa. Uy, pues te la perdiste. Nuestra bebé se fue a coger con el matemático ese con el que hicieron. Tiró coger. Coger con el matemático, pero mira cómo sigue. En el trío. Ajá. Ella está siguiendo tus pasos muy bien, ¿eh? La cagó. El matemático. Mira nomás. Qué bien. Oye, no. Estoy indignada. Yo también. No quiero ver más. Es un horror. No quiero ver más. Es un horror. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a dejar la reacción acá. Estoy indignada. Terminemos la reacción acá. Realmente, o sea. Si vos querés que siga reaccionando a esto, dame material para reaccionar. Sí, no. Realmente, escuchen. Nada. La sacamos directamente, obviamente, de Amazon Prime, así que por eso van a ver como el Play y todas las cositas. Y les queremos decir una cosa. Por ahora, nos pidieron un montón esta pareja, pero por ahora yo no veo que se haya desarrollado nada. Por eso propongo que escriban en los comentarios si nos estamos perdiendo de material más jugoso del cual ya saben que nos gusta reaccionar. Sí. Porque estoy hashtag indignada. Bueno, chao.